hola saludo a todos mis amigos de facebook a mis amigos de youtube quiero mandarle un abrazo de corazón a corazón a todos estoy haciendo una prueba grabando vídeos por aquí por youtube porque por facebook ya llevo casi dos horas y pico tratando de poner un vídeo y ahora facebook me dijo que tengo que esperar más tiempo a esperar porque lo están editando bueno anyway de todas maneras quiero mandarle un saludo a todos mis amigos y espero volver a retomar los vídeos como en el pasado cuando empecé en facebook quiero mandarle un abrazo bien fuerte a carlos cepa maceira a rené en cuba a todos los luchadores por la paz quiero decirle a esos gusanillos que me atacan y que nos atacan en facebook que para nada les temo tal jesús que tanto me atacó ayer puede seguir atacando y diciendo lo que quiera puede llamar a quien quiera llamar como se llama a los marcianos para que me investiguen yo no hago nada ilegal pido libertad para los cinco héroes cubanos presos en los eeuu bueno los cinco no cuatro se encuentran presos en los eeuu aunque rené está libre en cuba parcialmente porque su corazón permanece junto ante sus hermanos pido paz para el mundo pido el fin de la guerra pido que levanten el bloqueo justo y criminal que ya lleva más de 50 años impuestos sobre el pueblo de cuba por el gobierno norteamericano pido que seamos más unidos que luchemos más pacíficamente pero sobre todo que que demos más más amor demos más y sin esperar nada material a cambio porque cuando las cosas se entregan desde el corazón todo se hace más fácil y los sueños se convierten en realidad para todos esos gusanillos como dije anteriormente que se encuentran allá en Miami Terror les repito nuevamente que no les tengo miedo a ninguno de ellos aquí en Cincinario ahí estoy me paseo libremente por donde quiera no uso armas no soy violento pero no les tengo miedo y claramente me sé defender mi convicción no va a cambiar mi convicción es de patria o muerte venceremos y como dijo Ernesto Che Guevara mi lucha es hasta la victoria siempre quiero pedir nuevamente la libertad de Gerardo, de Ramón, de Antonio y de Fernando quiero pedir el cese del bloqueo paz para el mundo y no a la guerra abrazo para todos mis amigos del Facebook de corazón a corazón paz y tratemos de llevarnos bien todos deja que la gente siga peleándose injustamente con nosotros si ellos ladran es señal que nosotros cabalgamos y vamos bien esperemos que para este 2014 podamos realizar todos nuestros sueños y cumplir todas nuestras metas pero les recuerdo nuevamente a esos gusanitos de Miami Terror que mi convicción es de patria o muerte venceremos no pertenezco al gobierno de Cuba no trabajo para el gobierno de Cuba no soy espía como ustedes dicen como tampoco mis hermanos que están presos aquí en los Estados Unidos tampoco lo son son luchadores antiterroristas públicamente todo el mundo lo sabía y hagan lo que quieran hacer de todas maneras como dijo Fidel la historia me resolverá a mi no a Cuba y al mundo porque quieran o no quieran el bien va a triunfar porque aunque digan que el mal no existe si existe el mal existe el mal y el bien existe y el bien va a triunfar saben por qué porque existen muchos hombres y mujeres con dignidad y muy pocos que no la tienen eso vamos a triunfar gracias un abrazo enorme para todo el mundo a la Carlos Serpa Maceira hermano te quiero quedaste muy bien en la foto deja a esa gente que sigan hablando que de todas maneras van a hablar Patreon Muerte venceremos Erick Fundora Cincinario Jail gracias